El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. En el día sin carro hubo carros particulares y muy poco control para que se cumpliera la norma. ¿Qué pasó? Nos vemos en la campana al final de CNS Noticias. Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Estos son los hechos del día. Dos personas perdieron la vida en hechos aislados en Tuluá y otra más fue asesinada en el municipio de Andalucía. Reporte judicial en CNS Noticias. En la noche del pasado domingo un hombre perdió la vida en una riña por un acto de intolerancia. El día domingo a las 04 y 10 de la mañana una riña en el barrio Santa Isabel donde se encontraban departiendo una familia celebrando un cumpleaños y allí por un acto de intolerancia fue lesionado el señor Juan Carlos Montoya Martínez con un arma blanca a la altura de su pecho, del corazón y producto de esta lesión fue trasladado al centro asistencial donde cuando recibía atención médica perdió la vida. El hecho ocurrido en la madrugada del domingo es producto de un acto de intolerancia donde se encontraban allá departiendo de familia y se enfrascaron en una riña dos personas y infortunadamente pues sucedió la muerte de esta persona. En el barrio Laureles otro hombre fue asesinado con arma de fuego mientras que en el mismo hecho una persona resultó herida. Nos presentó un hecho de sangre el día domingo aproximadamente a las 9 de la noche en un lote baldío por el sector del barrio Laureles donde se encontraban varias personas al parecer consumiendo sustancias psicoactivas y alucinógenas. Cuando se encontraban allí fueron abordados por otra persona quien sin mediar palabras les asesinó un arma de fuego en repetidas ocasiones y producto de esto perdió la vida el señor Julián Andrés Sánchez Colorado. De la misma manera salió otra persona lesionada Diego Fernando García Hoyos quien fue trasladado al centro asistencial médico donde recibió atención médica fue sometido a una cirugía y en este momento se encuentra en proceso de recuperación. El muerto en horas de la noche del día domingo al parecer tiene temas relacionados con el microtráfico toda vez que está en un sitio donde hay consumo y expendio según informaciones de la comunidad y fueron encontrados en ese sitio. En el municipio de Andalucía también se registró un homicidio el pasado viernes. En Andalucía a las 20 horas 8 de la noche aproximadamente se encontraba el señor Edison Demetrio Romero López en el barrio Ricaute. Allí fue abordado unas personas que se movilizaban en una motocicleta pequeña según informaciones recibidas de color negro y donde el parrillero acciona un arma de fuego en contra de la humanidad de esta persona huyendo del sitio hacia el municipio de Bugalagrande. Infortunadamente pues producto de estas lesiones que recibió este señor perdió la vida. Las autoridades se encuentran entre la pista de los autores de estos tres hechos aislados. En la noche del pasado viernes un hombre resultó herido con arma de fuego en el barrio San Antonio. Hacia las 11 de la noche en la carrera 28A con calle 12B en la vía pública de ese sector los antisociales desefundaron sus armas contra la vida de Diego Fernando Ospina de 24 años de edad dejándolo herido y quien fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad donde permanece bajo el cuidado de los galenos. Bueno el día viernes a las 11 de la noche aproximadamente en el barrio San Antonio el señor Diego Fernando Ospina que se encontraba allí por este sector es un residente del barrio La Inmaculada fue abordado por otra persona y le ocasionó varias lesiones con arma de fuego. Fue trasladado al centro hospitalario de la clínica María Ángel donde en este momento se encuentra en proceso de recuperación. Los móviles y agresores de este hecho son materia de investigación. Un enfermero perdió la vida en circunstancias extrañas en el municipio de Río Frío. Este hecho generó consternación entre la ciudadanía de esa localidad. Se nos presentó un hecho lamentable en el municipio de Río Frío donde una persona se inyectó en su brazo izquierdo unos medicamentos al parecer para sedar y producto de este medicamento que se inyectó lamentablemente perdió la vida. Esta es una persona que se dedicaba a la enfermería, se encontraba allí en la casa y al preguntarle a su familia si tenía algún tipo de problemas o situaciones especiales pues manifestaron no registrar ningún tipo de especial con este ciudadano. Y el pasado domingo Tuluá vivió la jornada del día del no carro. Los detalles con Valeria Velantia. Desde las 8 de la mañana el pasado domingo las calles de Tuluá se veían amplias y silenciosas. Esto debido a que no circularon vehículos particulares para darle espacio al esparcimiento y la recreación. Con la articulación de toda la fuerza pública, aquí tenemos presencia del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, de la Base Antinarcóticos, de la Escuela de Policía Simón Bolívar y cada estación tiene sus actividades específicas. Durante el día tendremos rumboterapia, tenemos demostración de baile moderno, al igual que tenemos por parte del Ejército como un día de entrenamiento, por decirlo así. Este día sirvió para integrar a las familias. Se instalaron en varios puntos de la ciudad espacios para el entretenimiento. Sensacional la acogida que ha tenido la comunidad tulueña, esta propuesta diferente del día del no carro, una propuesta que sin duda alguna marca la pauta en cuanto al tema familiar. Estamos tratando de que la gente participe con su familia, como puede ver aquí hay niños y los niños están con sus familias. Es eso, no un tema netamente restrictivo, sino un tema de aportar algún plus y el plus es que la gente se divierta en familia. La Policía Nacional y sus diferentes dependencias se vincularon a esas actividades. Y donde nosotros nos hemos vinculado con la Ciudadela del Dale, nos hemos vinculado con la Oficina de Prevención y Educación Ciudadana. Hemos traído acá nuestra carpa y algunos otros elementos para que sean aprovechados y utilizados por todos los habitantes de este sector. Y esperen después de comerciales, después de 20 años reaparece el escritor Gustavo Álvarez García Sábal en la política. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. Ya después de 20 años el escritor y periodista Gustavo Álvarez García Sábal vuelve a la política con su reaparición en el municipio de Trujillo. Wilson Molina es candidato al Consejo por el municipio de Trujillo y cuenta con el apoyo del escritor Gustavo Álvarez García Sábal. Como él lo dice en su lema con el que recorre todas las veredas, no solo trabajando, sino pidiendo el voto, Wilson Molina garantiza que el Consejo sí camina. Creo que es ingeniosa y a la ingeniosidad hay que apoyarla. A la gente que trabaja, a la gente que es símbolo. Este muchacho es de los que tuvo que irse cuando el parche estaba muy caliente hace 15 años y vivió en España y volvió, y volvió a trabajar en su pueblo. El escritor se refirió exclusivamente al candidato al Consejo Trujillense porque no quiere hacer política en la Villa de Céspedes. Como he guardado distancia en toda parte, no quiero meterme para nada en Tuluán y en el Valle. Me pareció que el caso de Trujillo, de donde yo escribí la novela del último gamonal, debía hacerlo con alguien que he visto por todas las que ha pasado y que es un ejemplo para la juventud. De otro lado, Wilson Molina ha trabajado principalmente con la comunidad de la zona rural, gestionando la señal de wifi y de telefonía, y se refirió al respaldo que está recibiendo por parte del escritor. La verdad, pues, considero y lo tengo como una persona ejemplar en el Valle del Cauca y a nivel nacional, porque es una persona que tiene criterio y que en realidad ha querido siempre forjar el mejoramiento para todo el país. ¿En qué sentido? De que a Colombia hay que hablarle con la verdad a nuestro país, hay que decirle la verdad, siempre no ir con tapujos y no ir sobre las ramas. Tras esta visita y respaldo, Gustavo Álvarez García Sábal recordó las calles de Trujillo, donde manifestó recordar viejos tiempos. En su visita por Trujillo, Gustavo Álvarez García Sábal recorrió y compartió con la comunidad de este municipio. En medio de las montañas de Trujillo, el escritor Gustavo Álvarez García Sábal pudo compartir y hablar con la comunidad del municipio que conoce de toda la vida. Es increíble que uno pueda, a esta edad mía, 70 años, repetir lo que hice durante tanto rato con tanta alegría y que sienta esa misma satisfacción, poder volver a darle la mano a la gente, poder volver a abrazar a tantos que me recuerdan y sobre todo empezar a abrirle camino a la gente nueva, la gente que debe reemplazar en la dirección. García Sábal se refiere al sentimiento que le produce volver a esas tierras. Es una confusión de sentimientos. A veces uno añora, otras veces se siente satisfecho de haber hecho lo que pude hacer. La comunidad de Trujillo no dio en recibir con alegría y agrado a ese célebre personaje. No en vano se trabajó y aspiro que con lo que he hecho en los últimos años, ayudando desde mis columnas periodísticas, desde la Luciérnaga, haya servido y siga sirviendo para este país. Los campesinos podían venir los lunes a él. Con la participación de la comunidad del Barrio Pueblo Nuevo, la candidata a la alcaldía de Tuluá, Lina María Segura, le dio su apoyo a Fernando Urrea, candidato al Consejo. Con la participación del Senado Roosevelt Rodríguez, el pasado sábado en el Parque del Barrio Pueblo Nuevo, Lina Segura le ratificó su apoyo a Fernando Urrea. Estamos acompañando en sus reuniones masivas a los candidatos al Consejo que nos acompañan. Hoy estamos en la reunión en el Barrio Pueblo Nuevo, en la reunión de Fernando Urrea Tegüe, candidato por el partido de la U al Consejo Municipal. Y a quienes hoy le queremos pedir a sus amigos, a su equipo de trabajo, a que continuemos fortaleciendo y multiplicando este trabajo de Fernando. La candidata manifiestó su agrado por el apoyo que recibe por parte de la comunidad cada vez que llega y recorre los sectores de la ciudad. Me siento feliz, cada vez más convencida de que Lina va a ser la alcaldesa, asegura el próximo 25 de octubre. Así me lo hacen sentir los ciudadanos, así me lo manifiesta la comunidad. Y si mi Dios me ha puesto acá es porque vamos a lograr ese triunfo el próximo 25 de octubre. El candidato al Consejo, Fernando Urrea, se refirió a este apoyo que recibe por parte de Lina Segura. De un cambio, pero un cambio de género. Porque las mujeres tienen más sensibilidad social. Porque las mujeres piensan más con el corazón. Y hoy, por hoy, Tuluá requiere de una mujer para que nos gobierne y nos represente en todos los entes sociales como tal. La candidata seguirá recorriendo y compartiendo con la ciudadanía los diferentes sectores de Tuluá, dando a conocer su programa de trabajo. El candidato a la alcaldía, John Jairo Gómez Aguirre, y el candidato al Consejo, Diego Vélez, y el dirigente político, Jorge Homero Giraldo, se reunieron con la comunidad para llevarles un rato de entretenimiento con grupos musicales. En esta reunión, el candidato John Jairo Gómez Aguirre y Diego Vélez presentaron su programa de gobierno de la comunidad presente. Cada día somos más las personas que creemos que el futuro de Tuluá depende de la unión de la gente buena. De los que creemos que a Tuluá hay que sacarlo de esas manos, que creen que Tuluá se convirtió en una finca privada de alguien, o que quieren pelearlo con una propiedad privada. Tuluá es de todos, y liberales, conservadores, hoy aquí, reunidos, estamos diciéndole, en multitudinaria reunión, de más de 1.500 personas, que Tuluá es de la gente y para la gente. Diego Vélez, candidato al consejo, resaltó la labor que ha realizado con la comunidad de diversos sectores de Tuluá. Tiene para demostrarle a la comunidad que estamos haciendo grandes cosas, que las cosas sí se pueden hacer y que unidos podemos. Vamos a recuperar el sentido de pertenencia de toda nuestra linda comunidad, entregando obras desde ya, que ningún otro candidato, ningún otro concejal, me atrevo a decir que lo ha hecho. Jorge Homero Giraldo ratificó su apoyo a sus dos candidatos por el Partido Liberal. Hoy no estoy ratificando a Jorge Homero Giraldo, sino toda la ciudad. Más de mil personas acompañando aquí a John Jairo indica que es un hombre con buena gestión, segundo, con buen programa de gobierno, y tercero, que va a ser una esperanza para todos los tulueños para quitarnos la corrupción de encima. Y agradecerle mucho a Diego Vélez, a su equipo de trabajo de la provincia de Vallecaucana, porque a ellos también se debe hoy que esta concentración muy buena llega al corazón de todos los tulueños. La candidata Lina Vanessa Ducuara y Julio César Zuluaga por el partido de la U y el AICO, respectivamente, se adhirieron a la campaña de Gustavo Vélez. Lina Ducuara explicó los motivos de apoyar a Gustavo Vélez, ya que renunció al partido de la U. En este momento sería la doble militancia, para no generar problemas a nadie, para no tener inconvenientes con nadie, uno tiene que tomar buenas decisiones en la vida. La ingeniera Lina Segura es una muy buena persona, pero no se pudo seguir trabajando con ella en vista de que uno había una amistad con el ingeniero. También se presentó la nueva edición de Julio César Zuluaga, que hace parte del partido AICO. Mi razón es para poder adherir a la campaña de Gustavo Vélez, obedece al pensamiento de mis líderes y obedece al pensamiento de muchas personas que me están apoyando. Por eso estamos aquí apoyando la campaña a nuestro futuro alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román. Gustavo Vélez se refirió a esas adhesiones. Consolida el apoyo que se ha venido dando de la dirigencia política en nuestro municipio, consolida la intención de la comunidad de respaldarnos en la campaña de la alcaldía del municipio de Tuluá. Importantísima adhesión ya de él como cabeza de consejo, como miembro de la organización AICO. Importantísimo porque es una persona que además está haciendo esa adhesión de frente. Es una persona que tomó la determinación, su organización política, su familia, sus amigos y nos han manifestado un respaldo a nuestra propuesta de gobierno, a lo que nosotros le hemos planteado a la ciudadanía, a esa propuesta de cambio que necesitamos los turbeños. Con esas nuevas adhesiones se ratifica el apoyo que los diferentes partidos le brindan a Gustavo Vélez. En su sede y ante la comunidad, Omar Franco presentó su candidatura al Consejo Municipal. En la noche de este sábado y ante la comunidad tulueña, el periodista y escritor Omar Franco habló sobre lo que hará si llega al Consejo Municipal. Me estoy comprometiendo a crear la Oficina de Transparencia Pública como un mecanismo ciudadano para defender los abusos del contralorario municipal. Igualmente, un control político eficaz, un control político eficaz porque hemos visto que el control político que se hace desde el Consejo es silencioso y sepulcral. De manera pues que por ese lado tenemos también que defender a la ciudad con ese control. Esta y otras propuestas más fueron las que socializó el candidato al Consejo, Omar Franco. El candidato también se refirió a la crisis que está pasando en el Hospital Tomás Uribe Uribe. El problema es la situación del Hospital Tomaríate con la Constitución Nacional, de las leyes. Solamente el Consejo tiene que ser una entidad administradora del municipio de Tuluá que empuje, que presione, que si le toca encadenarse en las puertas del Consejo nos encadenemos. Pero esta situación debe manejarla a nivel departamental y a nivel nacional. El candidato aseguró que sus propuestas van en beneficio de la comunidad tulueña. Sí, todo, como lo he hecho siempre. No solamente rescatando su historia y su cultura, sino también volviendo nuevamente al campo. Yo le cuento a usted que en estos momentos el corregimiento de Monteroro está igual cuando estuve yo que era jefe político. No hay pías para pavimentar porque no hay acantarillado. Alba Lucía Zúñiga es la candidata de la Alcaldía de Bugalagrande por el partido Alianza Verde, razón por la cual el aspirante a la Asamblea, Nicolás Suárez, aclaró el tema de varias adhesiones que se han realizado en esta localidad a otros candidatos utilizando el nombre del partido. Debido a algunas adhesiones que se han realizado a otros candidatos a la Alcaldía de Bugalagrande en nombre del partido Alianza Verde, la aspirante a la Asamblea, Nicolás Suárez, aclaró que la única candidata que cuenta con este apoyo es Alba Lucía Zúñiga. A nombre del partido rechazamos cualquier uso de la imagen oficial del partido para adherir a otros candidatos. Estamos convencidos de que en Bugalagrande la Alianza Verde va a ganar la Alcaldía en cabeza de su candidata Alba Lucía, porque creemos en una política de género, una política nueva, una política de las mujeres, y a partir de esto estamos convencidos de que vamos a derrotar a quienes han gobernado a Bugalagrande durante los últimos 20 años. Por eso rechazamos cualquier adhesión que se haga a nombre de la Alianza Verde a los candidatos que representan esta política tradicional que ha gobernado a Bugalagrande por el último tiempo. Por su parte, la candidata recordó a su comunidad por qué decidió aspirar el primer cargo y manifestó que llegó la hora de la mujer. Porque hace 30 años no ha sido una mujer a la Alcaldía, porque las mujeres tenemos que decir ya basta a ese sistema político que sí ha venido funcionando durante 30 años, y que nosotros tenemos el poder también y que nosotros podemos y somos capaces. Las mujeres nos han tenido en un segundo plano, nos han tenido relegadas a un segundo plano, pero nosotros somos muy pudientes, podemos hacer grandes cosas por nuestra comunidad. Bugalagrande somos todos y Bugalagrande se respeta. Mujeres al Poder es la campaña de la candidata a la alcaldía de Bugalagrande que cuenta además con el aval del partido Alianza Verde y con el apoyo de muchas mujeres que creen en ella y en sus capacidades para liderar este municipio. Es el ejemplo a seguir de la mujer pujante, la mujer tirada para adelante, luchadora, emprendedora, que quiere el municipio, es una mujer respetable y que quiere hacer cosas muy lindas por él. Apoyamos a Albalucía a la alcaldía porque es una mujer que quiere trabajar por Bugalagrande y nos ha enseñado que hay que defender la niñez, la juventud, el anciano y queremos hacer muchas cosas por Bugalagrande. Invito a que toda la comunidad bugalagrandeña apoye a Albalucía Zúñiga Bolaños a la alcaldía porque es una mujer que en este momento proyecta la nueva alternativa que queremos para Bugalagrande porque abre el espacio histórico que en Bugalagrande se necesitaba con la contribución de las demás mujeres, con la representación de las mujeres que son el 67% de la población que elige en Bugalagrande. Entonces en ese momento Mujeres al Poder está liderada con Albalucía Zúñiga Bolaños bajo el aval de la Alianza Verde, pero somos las mujeres las que estamos haciendo la fortaleza de la diferencia en Bugalagrande. Albalucía Zúñiga en su programa de gobierno le apuesta a seis puntos como lo son salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo del medio ambiente. Y dentro de su propuesta de gobierno la candidata a la alcaldía de Bugalagrande, Albalucía Zúñiga, le apuesta a la cultura. Razón por la cual realizó el evento denominado Serenata Bugalagrandeña. Con el objetivo de motivar la cultura y darle un espacio al talento local, la candidata a la alcaldía de Bugalagrande, Albalucía Zúñiga, realizó el evento Serenata Bugalagrandeña. Hemos hecho un acto cultural acá en Bugalagrande, porque Bugalagrande es cultura, porque le apuntamos a una Bugalagrande cultural, a una Bugalagrande más educada, a una Bugalagrande social, a una Bugalagrande transformada, dando la mejor sociedad y esto es lo que hacemos. Esos muchachos que están esta noche tocando en este evento cultural, son talentos bugalagrandeños, orgullos bugalagrandeños, y le apuntamos a que nuestros jóvenes tengan esa proyección y ese futuro mejor, porque hay un futuro mejor para todos ustedes. El evento de hoy tiene un tinte muy simbólico, porque mientras ellos se adhieren pagándole a la gente para que vaya a los eventos, pagando refrigerios, trayendo gente de otro municipio, nosotros en cabeza de la campaña de la alcaldía les regalamos cultura a Bugalagrande. El grupo encargado de dar la serenata a la comunidad fue el cuarteto de cuerdas típicas entre cuerdas de Bugalagrande, que interpretó música andina colombiana, además de otros géneros como balada. Nos invitó a que estuviéramos esta noche, brindándole una serenata a toda la gente de Bugalagrande, para una muestra de cultura de lo que puede ser Bugalagrande, si todos aportamos nuestro granito de arena. Que es el momento de que se cambie la política cultural en el municipio, y es muy importante que nos hayan invitado a este evento cultural para mostrar que en Bugalagrande hay talento, y que la juventud quiere hacer cosas, lo que pasa es que no hay espacios. En nuestra administración apoyaremos 100% a los artistas bugalagrandeños, ellos son nuestro orgullo, ellos son el futuro de nuestro Bugalagrande, un Bugalagrande próspero, un Bugalagrande más educado, un Bugalagrande cultural, un Bugalagrande que todos queremos. Los asistentes a la serenata Bugalagrandeña pudieron apreciar el talento de este grupo de cuerdas, además de la buena voz de un cantante local. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes. Bienvenidos a los deportes aquí en CNS Noticias. Cortuloa perdió dos goles por uno ante el Deportivo Cali, que se sintió como en casa. Aquí están los detalles del compromiso jugado el pasado sábado en el corazón del Valle. El equipo corazón no pudo cumplir su objetivo de quedarse con los tres puntos en casa y por el contrario dejó escapar el punto que tenía asegurado luego de conseguir el empate uno por uno ante Cali, que finalmente terminó por anotar el segundo. No tuvimos la claridad, sobre todo en el primer tiempo. Fuimos un equipo que por ahí dejó tomarle la iniciativa demasiado al Cali y en la pelota quieta nos complicó muchísimo las pelotas de costado, en el tiro de esquina que viene el gol. Por su parte, los azucareros lograron un triunfo importante ante el océano tulueño que los hizo regresar al grupo de los ocho. La obligación era nuestra. Queremos estar dentro de los ocho, un equipo que es campeón el semestre pasado y no va a defender el título, no creo que sea justo. Tenemos que defender. Y yo creo que el equipo hoy tuvo un muy buen comportamiento, buen comportamiento. Perdimos un hombre en la defensa, rearmé nuevamente el equipo con un central. Voy empatado, saco un volante ofensivo, luego metemos en delantero, le damos más fuerza al equipo arriba, viene el segundo gol. El pecoso expresó que Cortuloa siempre ha sido un rival muy fuerte, que por fortuna en esta ocasión lograron vencer. Para nadie es un secreto, del nivel futbolístico. ¿Qué equipo le había hecho dos goles a Tuloa? ¿Quién? Ninguno, ¿cierto? Es un equipo difícil, es un equipo difícil. ¿Qué hablé yo con los muchachos? Es un equipo que juega bien al fútbol, sabe jugar. Los hinchas verdes salieron felices del estadio 12 de octubre, mientras que los tulueños se fueron tristes después de que su equipo perdiera. Todo el Cali concentrado y ganamos. La concentración nos llevó al triunfo hoy. Bueno María, es formidable, fabuloso. Estuvo en el partido, a pesar de que jugamos con 10 hombres, el Cali jugó bien. El partido fue muy bueno, pero era mejor el empate para nosotros los costulueños. Veamos lo que dicen los protagonistas por parte del Deportivo Cali. Un momento del partido donde nos empatan, nos expulsan un jugador y el equipo mantuvo su fortaleza mental y pudimos hacer otro gol y llegaron los tres puntos. El volante azucarero se refirió al juego y partido de Tuloa. El equipo es difícil, siempre ha sido difícil, siempre nos ha complicado a nosotros, ha complicado a todos los equipos. La parte de la cancha es realmente muy complicada y bueno, lo sacamos adelante. Con ese triunfo, Cali sube la tabla de posiciones y ocupa el octavo lugar con 20 puntos. Más que todo es por la parte anímica. Por ahí nos faltaba un partido así donde podíamos sacarlo adelante desde atrás, con muchas ganas. Y pienso que haber ganado con 10 hombres ha demostrado que tenemos mucho potencial y esperamos seguir adelante. Con ese resultado, el once no tulueño salió de los ocho, ocupando la novena posición. Y el Deportivo Cali subió al octavo puesto. En el marco del Día del No Carro se realizó una gincana que contó con la participación de jóvenes principalmente. Con 21 estaciones, los participantes tenían que realizar diferentes pruebas. Esa ciclo y gincana, un muchacho, un entusiasmo impresionante, los muchachos de la ciclo y gincana. He pasado por unos puestos de lo de ellos y la goza, se le están gozando. Lo importante es que todo el mundo está gozando este día, sin carro, Tuloa palpita más bien estar. Y eso es lo importante de lo que queremos para Tuloa. Las pruebas eran variadas y contaban con grupos de cinco participantes que tenían que superar e ir avanzando en ese recorrido hasta llegar a la meta. Total, sí, yo alcancé a contar ahora rato, estuve alrededor de 400 muchachos, sí, creo que faltaban por llegar más, pero ha sido la acogida de esos muchachos. Se le están gozando, hubo unos pelados, me decían ahora, eso lo importante no es ganar, sino gozándole y eso es lo rico de eso. En ese gincana hubo ganadores, pero lo importante era divertirse y pasar un rato de entretenimiento. Claro, igualmente tienen que haber ganadores en toda actividad, pero reitero, la importancia de esto radica en que son jóvenes, son niños, son niños, pasándolas ricos en un día que algunos dirían, no, pero es que es una jornada de no carro para Tuloa, ¿por qué un domingo? ¿por qué no lo hacen entre semana? No, hoy es el espacio y el espacio familiar netamente. Eso en Deportes, aquí en CNS Noticias, pausa para comerciales y al regreso, zona rosa y la campana. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Los 15 años son una época que puede llegar a ser especial y representativa para una niña que se convierte en mujer. Sandra Jimena Castro es una cumpleañera que llega a esa nueva etapa. Es un sentimiento de alegría, de verdad que a uno lo emociona mucho, pues a mí estar en una etapa nueva, compartir con mi familia, con las personas que de verdad quiero y pues las que faltaron, de verdad que las extraño demasiado y espero compartir mi nueva etapa con ellas. Acompañada de su familia y con música de cuerda, Sandra Jimena Castro compartió con sus más allegados en una noche especial. Claro, es muy importante tener una niña y estarle celebrando hoy los 15 años junto con la familia y con los amigos y las personas que la queremos mucho. La familia, la quinceañera le dieron sus buenos deseos a Sandra Jimena Castro. Que empiece a cultivar muchos valores y no solamente para ellas sino para todas las niñas que cumplen 15 años, que estén muy atentas con sus estudios en la casa, con sus valores. Es muy importante para ellas que piensen en el proyecto de vida y la familia apoyándola siempre en todas sus cosas. Que cumpla muchos años más, ya que llegó hasta estos 15 años, es una fecha que no se cumple sino una vez en la vida. Entonces para ellas pues es imprescindible, muy bien. Bueno, en esta noche que nos encontramos aquí todos reunidos, estamos muy felices de poder celebrar los 15 años de la prima de mi nieta. Deseándole que sea una primavera hermosa porque ya hoy deja todas las muñecas, vuelves a, empiezas a ver un mundo mejor de juventud, de belleza y alegría. El señor le pido que me la ampare y me la proteja, que me le dé muchas felicidades y tanto a ella como a sus padres. Y aquí estábamos compartiendo en familia con amigos el cumpleaños de Gemena. Que Diosito nos la guarde muchos y muchos años. Es una niña muy hermosa, muy estudiosa, muy linda. Y en CNC Noticias les presentamos lo que está sonando. En tercer lugar, Anderson Grajales y su tema Otra Vez Navidad. En segundo lugar, Dime si tú, con P.M. Y en primer lugar, en lo que está sonando esta semana, El Charrito Negro y su canción Mentirosa. No me pidas perdón que te asuelva mi Dios por engañarme. Artistas que estarán en vivo en la grabación del especial de Navidad de Teluro Producciones el próximo 8 de octubre en la discoteca Alamericano en el corregimiento de Nariño. Reclame sus boletas y disfrútenlos en directo. Un hermoso espectáculo se pudo ver este domingo en el firmamento. La luna se vistió de rojo en un eclipse total, un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que la oscurece. El eclipse total de Luna se pudo observar durante más de una hora, desde las Américas hasta Oriente Medio. En Colombia, el eclipse se pudo ver en dos momentos. A las 8 y 11 de la noche fue el eclipse parcial y la fase total comenzó a las 9 y 48 de la noche. En Tuluá hubo bastante visibilidad hasta que la nubosidad cubrió gran parte del proceso. Este hermoso fenómeno no volverá a verse hasta el año 2033. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la campana una vez más aquí, CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo. El día sin carro en Tuluá fue un muy buen ejercicio, pero se notó la improvisación en algunos temas, especialmente en la gincana. Pues las pruebas eran lejanas una de la otra. No hubo puntos de hidratación, no habían organismos de socorro y ese solazo tan tremendo que hubo dejó más de un insolado. Creo que hay que prevenir porque con estos calores y sin hidratación adecuada, pues hay riesgos. Como dice una tía mía, ojo con eso. Bueno, continuamos. Otro tema es que algunas personas no respetaron la medida de no salir en sus vehículos particulares y salieron a las calles como si nada. Pero lo peor es que no hubo quien los controlara. No había policías por ninguna parte. Falta de cultura ciudadana, señores, definitivamente. Porque ni para eso nos ponemos de acuerdo. Suena, suena la campana y no es por ser aguafiestas, pero en definitiva a muchos no nos parece una muy buena idea un día sin carro un domingo. Bueno, sería que lo volvieran a hacer, pero en semana y sin motos, porque las que más contaminan son las motos. Por lo menos en cada casa hay una. Creo que es la forma en que se notaría mayor impacto. Ahí les dejo esa inquietud, señores. Bueno, y eso por hoy aquí en la campana. Nos vemos en nuestra próxima emisión de noticias con muchísima más información. Nos dejamos con los hechos más importantes del día. Dos personas perdieron la vida en hechos aislados en Tuluá y otra más fue asesinada en Andalucía. Enfermero perdió la vida en extrañas circunstancias en el municipio de Río Frío. Un hombre fue herido por un acto de intolerancia en una riña en el barrio San Antonio. Exitosa jornada del día sin carro en Tuluá. Deporte y recreación para toda la familia. Garria Sábal reaparece en el escenario político, pero en el municipio de Trujillo. Y en deportes, Deportivo Cali mostró su jerarquía en el estadio 12 de octubre frente a Cortuluá. Gincana en el día del carro, la mejor excusa para compartir con familiares y amigos. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.